muy buenas skype people estamos aquí en otro vídeo de last dayreer y este va a ser uno de estos vídeos en los que voy al evento de la foto saben que a mí me gusta mucho grabarlos puede que tenga la voz tomada estuve un poco eufórico ayer y bueno ya digo les aviso estaba a tope farmeando cerebros y tal no la típica estamos en evento de halloween y le estamos metiendo duro a esto de los cerebros a ver vamos a ver si dejamos bueno vamos de momento voy a dejar todo acá en estos cofres que uso precisamente para eso para dejar todo el poder está bastante aquí a ver como ven es un farming muy bueno tengo bastantes cosas y entonces algo que voy a hacer desde ya y siempre me olvido es reemplazar las botellas que tengo ahí llenas por botellas vacías donde sé que tengo botellas vacías en algún sitio aquí perfecto y vamos a quitar estas armas y las vamos a meter aquí ya como dar eso esto luego casi que me estaba olvidando de quitarme esto y esto no sé si entrará ahí casi que no pero las vendas me las tengo que llevar así que perfecto hay que hacer esto super express porque los los eventos de la moto se van y se van súper rápido voy a tener que buscar un pantalón por ahí y otra y otra arma porque creo que con eso estoy un poquito en la mierda vamos a ver si llevamos esto para ayer gastándola también y un pantalón debería tener en algún sitio de aquí perfecto y nos faltarían las vendas listo así que nos vamos derechito al evento del voto estaba viendo que voy a tener que gastar combustible porque claro como estaba farmeando no tengo energía y viniendo de una zona otra y no tengo energía la verdad tengo 15 trataré de acercarme con esos 15 lo más que puedan pues ya saben que los eventos de la moto suelen aparecerle lejos no es que no llego ni siquiera para ver anuncios de 31 ahí está parry el ornitorrinco 17 joder no llegamos bueno ya fue será todo combustible ya que estamos vamos a mutear esto para que para que no moleste ahí está y bueno habrá que gastar combustible no siempre se puede obviamente como digo siempre en casos extremos y gasto combustible casos extremos sería como éste por ejemplo me sabe muy mal tener así la garganta tomada es como que me arde no y cuando hablo se siente como áspero y vamos a ver qué evento nos toca esto parece ser la zona de casa perfecto aquí este es el evento en el que tenemos que tener cuidado no porque se nos suele ir la pinza con la hay que buscar el que tenga el arma cual es el que tiene el arma ya no las traen puestas al arma pero bueno vamos a se mueven ahora eso no sé si es nuevo vamos a tratar de agarrarlos bueno este tiene la cuerpo a cuerpo así que joder ni se entero mierda se me rompió no quería eso fue por el lagazo concha fue por el lagazo ese que me agarró no quería la verdad que se me rompa el arma quería desmontarla luego pero bueno mala mía por el tema este de que justo me dio un lagazo ahí en toda la cara nos llevamos bastante enteras las pistolas vamos a ver ese mazo debería estar bastante entero porque ni se enteró que le estábamos disparando el sujeto por la mitad medio pero la ropa la verdad que está bastante rota que tenemos aquí a ver está bastante rota seguramente ahora la vaya sustituyendo por ejemplo estas botas no las quiero este casco no lo quiero esta botella de agua debería de tomármela y usar y así ya voy y recupero esto meter las armitas acá no eso no esto y esto perfecto y ya empezamos a extraernos el combustible que tenemos que recuperar lo que lo que gastamos en viniendo hasta aquí a ver si tenemos suerte y una arma modificada perfecto perfecto nos estamos llevando una máscara que bien nos va a venir y aquí extraemos nos quedan dos botellas las voy a dejar ahí a las botellas porque voy a necesitar espacio ahora para llevarme ahí perfecto voy a tener que hacer tengo un aluminio aquí claro esto lo pongo ahí perfecto y ahora si me puedo crear una vamos a buscar como en zona de casa vamos a buscar un poquito de madera no debo de tener por aquí aquí una nos faltaría una aquí está y aquí vamos a usar el truquillo este que nos había dado ese suscriptor que la verdad marcó un antes y un después la verdad no porque esto es mucho más cómodo poder matarlos así de un golpe la verdad que es ya saben que cuando estamos por pegar no corremos y cuando está haciendo la animación nos agachamos y le causa un triple daño la verdad que viene muy bien y cuando está por pegar nos agachamos incluso se anula la la animación que estamos viviendo y bueno ahí nos salió y puesto no sé por qué estoy teniendo estos lagazos ahí ven aquí muchachos no me agaché antes me agaché antes mano mía sentate y creo que nos estaría quedando uno la verdad que entre el farming que estoy haciendo más esto que el farming que estoy haciendo me está llenando de cuero y de carne y aquí también un poquito más no la verdad que estoy muy bien en este momento de de cuero más que nada que en su momento al hacer tantas sierras y tal me había bajado un montón y no llegué a agacharme justo bueno esto ha sido todo vamos a dar un último revisado en las motos y aquí pues nada bueno vamos que tampoco tengo espacio con esas botas el pantalón siempre esta ropa de trabajo nos la llevamos no porque ya saben que se puede mejorar así que bueno poco más no queda mucho más porque no tenemos nada no estaría bueno por ahí curarnos con esas vallas y tal ir agarrando las vallas y curarme a tratar otra vez al 100 pero tendría que desequiparme y mucho que la morada así que bueno ya vale está aquí el vídeo de esta ocasión no digo del día de hoy porque sinceramente no sé cuando voy a subir esto pero si el vídeo de esta ocasión de la moto saben que esto ya es como una especie de miniserie me gusta mucho grabar los eventos de la moto así que bueno ya me iré para casa a terminar por ordenar todo eso un saludito y los dejo con el palado g